Vamos, Esther, con este ejercicio. Aquí tienes que ir señalando de cada cifra qué valor corresponde a unidades, decenas, centenas, lo que te vaya saliendo. ¿De acuerdo? Pues adelante. Ah, ¿qué dígito se llama unidad? ¿Cuál es la unidad de ese número? El 7. ¿Cómo se llama el 1 en 18? 18.809. ¿Ese 1 qué es? ¿Una? ¿Unidad de millar? ¿Unidad de millar o decena de millar? Decenas de millar. Decena de mil. ¿Qué dígito se llama unidad de mil? Haga clic aquí. ¿Cuál es la unidad de mil? Aquí. La unidad de mil. Claro. ¿Cómo se llama el 2 en la… en 74.800… 74.247. El 2, ¿qué sería? Centena. Centena, muy bien. ¿Qué dígito se llama unidad? Este. ¿Qué dígito se llama decena? Este. ¿Cómo se llama el 9 en 94.272? ¿El 9 qué sería? Unidad de millón. No. ¿Qué? Decena. Decena de mil. Claro. Decena de mil. De mil. De mil. De millón, ¿no? De dos millón. Ahí va. Sí. Fíjate bien, Esther. ¿Cómo se llama el 8 en 22.780? ¿El 8 qué son? Decena. 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 ¿Qué dígito se llama centena? ¿Cuál es la centena? El 4. Claro. ¿Cómo se llama el 8 en 38.991? Unidad de mil. Claro, unidad de mil. ¿Has fallado el que hemos dicho? ¿Te acuerdas? Muy bien, Esther. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.